Inversiones por el camino, un canal donde aprenderás sobre la inversión y por qué es importante el buen manejo de tu dinero. Asimismo, te mostraremos cuáles son los más destacados libros y artículos de inversiones que te ayudarán a tomar las mejores decisiones y hacer incrementar tu patrimonio, tales como acciones, bienes raíces, recaudación de fondos, bonos, divisas, fondos de inversiones, entre otros.